Música Quisiera tenerte aquí cerquita, morderte tus labios, sé que te encanto Y hay que parar de jugar mi niña, mejor hay que quemar una indica En verdad me prendes cuando te arremas, no puedo explicarlo Lo que yo traigo es algo más que un amor especial Me tienes bien loco todo el día, luces muy bien con vestido Siempre si te miro, quedo sorprendido Te das una vuelta, bella piel de seda Hermosa chiquilla déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido Porque ando delirio, si hay algún problema, fácil se arregla En la cama se soluciona, es que tengo las diferencias Música Las velas se encienden, cierras, cortinas, botellas tomamos Todo un relajo, entre húmito y tragos me elevo Los dos juntos perdenos un rato De aquí no se aprende, no existen reglas Sé dos y no es malo, sé lo que hablo Estoy demente, me hiciste algo Como un hechizo estoy atumbando Tu luz es muy bien con vestido Siempre si te miro, quedo sorprendido Te das una vuelta, bella piel de seda Hermosa chiquilla déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido Porque ando delirio, si hay algún problema, fácil se arregla En la cama se soluciona, es que tengo las diferencias Música 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 Música